El grupo más selecto de las motos cuenta con altos parámetros lógicos en materia de potencia, velocidad y por lo tanto precio. Entre estos modelos existen algunos con mecánica de autos deportivos, cifras de performance escalofriantes y valores similares a grandes autos deportivos. Así que si eres amante de las dos ruedas, quédate aquí, porque el día de hoy Super Tops te trae las 10 motos más caras del mundo. No olvides darle like y apretar en la campanita. Así que sin más, comencemos. Suter MMX 500 La famosa Suter MMX 500 pertenece a la compañía SkillSuter y no solo cumple con todos los deseos de cualquier motorista, sino que además se fabricarán solo 99 de ellas. Entre sus presentaciones destaca el motor V4 de 2T de 576cc capaz de entregar 195 caballos de potencia. Alcanza la velocidad máxima de 315 kilómetros por hora gracias a su peso de 127 kilos. Su precio es de 110 mil euros que la ubican entre las motos más caras del mundo. MV Agusta F4CC La MV Agusta F4CC Las siglas CC representan las iniciales de Claudio Castiglioni. La marca decidió producir solo 100 unidades. Su precio es de aproximadamente 100 mil euros. La moto exclusiva fue diseñada por Massimo Tamburini y tiene un peso de 187 kilos. Cuenta con un motor tetracilíndrico de 1,078 cc capaz de entregar 203 caballos de potencia y alcanzar 315 kilómetros por hora. La MV Agusta F4CC a simple vista cuenta con fibra de carbono, un sistema de escape y motor con piezas de titanio, así como un asiento de cuero alcántara. Mi Dual Type 1 Esta motocicleta francesa exclusiva e innovadora se coloca entre las motos más caras del mundo gracias a su motor doble de 1,036 cc acoplado en una transmisión de 6 velocidades capaz de entregar 104 caballos de potencia. Los puños de la moto son fabricados en cuero, al igual que el tablero de instrumentos. La personalización de colores, madera y metal la convierten en una pieza exclusiva para los adictos a las motos elegantes. Con un precio de 150.000 euros, se ubica entre las motos más caras del mundo. Lazaret LM847 Es la única moto que existe en el mundo con un motor V8 de 4.7 litros de meserati y 32 válvulas. Gracias a su motor capaz de producir los 470 caballos de potencia, creada por Ludovic Lazaret, mezcla el diseño poderoso de una motocicleta deportiva con las presentaciones de un auto deportivo. Esta bestia en el camino se aloja entre las motos más caras del mundo gracias a su ostentoso precio de 217.000 euros. Y es la única moto de este tipo que se fabricó en el mundo. Honda RC213VS Gracias a su diseño, su motor V4 refrigerado por agua es capaz de entregar 235 caballos de potencia. Esta moto es lo más parecido a una moto GP que Honda ofrece en el mercado. Esta motocicleta se instala en el listado de las motos más caras del mundo y cuenta con el título de la más cara de la calle. Desafortunadamente, no cualquiera puede sentirse Johnny Hernández, Mark Marquez o Valentino Rossi, ya que cuesta 188.000 euros. ECO-C Titanium Series FE T1-20 Esta moto es una edición limitada. Tan solo hay 13 unidades en el mundo. Posee un potente motor de 250 caballos de fuerza y además está fabricada con titanio, fibra de carbono y materiales usados en la moto GP. Su precio tan solo son 230.000 euros, clasificando entre las motos más caras del mundo y su valor se justifica por su proceso de fabricación artesanal y su enfoque hacia los procesos materiales de la industria aeronáutica y la automoción. Dodge Tomahawk No solo es la moto más cara, sino la más potente. Antes de conocer su precio, conozcamos su poderoso motor Viper de 8.3 litros, capaz de entregar más de 500 caballos de potencia y llegar a una increíble velocidad de hasta 675 kilómetros por hora. Además, el modelo Dodge Tomahawk será limitado a 100 ediciones especiales. Este monstruo en el camino tiene un costo de 420.000 euros, ubicándola en la lista de las motos más caras del mundo. Confederade G2 P51 Combat Fighter II Con solo la producción de 61 motos exclusivas, 30 con acabados en aluminio y 31 en color negro, la Confederade P51 Combat Fighter II es una moto de colección exclusiva que tiene un precio de 120.000 euros. Para conocerla mejor, debemos saber que tiene un motor bicilíndrico CX4 de 2.163cc, capaz de entregar más de 100 caballos de fuerza. Además, posee un cambio de marchas de 5 velocidades, sin olvidar el uso de materiales exóticos en acabados y su diseño. Y así llegamos al final de nuestra lista. No importa su diseño, potencia, velocidad o materiales de fabricación. Vemos que la pasión por las dos ruedas también tiene lujos y excentricidades. Ahora que ya conoces las 10 motos más caras del mundo, ¿cuál es tu favorita? Déjanoslo saber en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con todos tus amigos. Tampoco olvides suscribirte, darle like y apretar en la campanita. Así sabrás cada vez que agreguemos un nuevo video. Nosotros somos SuperTops. Hasta la próxima.